Coca, 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 Coca-Cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tú conectas mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, lo hago con ojos cerrados Coca, 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 Coca-Cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tú conectas mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, lo hago con ojos cerrados Anoche tuve un sueño, querían robarme los cuadros Cuando desperté rápido, fui a checar mi clavo Me gusta cuando dice papi, tú eres más malandro Me gusta dejarla siempre con las piernas temblando Ya tengo el dinero, dile al patrón quiero otro Pero del mamalón que ya no me traiga del otro Chopo, chopo, quieren chopo, hablo yo de chopo Yo lo tengo más barato, got it for the low low Si no es de la limpia, no la quiero, no me sale Márcale a mi compa que ya voy para McAllen Báscula pa' que la quiero, la hago con ojos cerrados Dame uno, dame otro, pura escama de pescado Chinoca, coca, coca, cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tú conectas mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, la hago con ojos cerrados Aquí en mi quichona no preparamos comida Ventaneando, ponte vergas con la tira Música de punto porque esa sí me inspira Después de estos paros creo que me voy pa' una gira Lentes vira que me tienen en la mira No somos iguales, mijo, yo voy para arriba Si estás muy fuerte, mira, tienes que cortarla Nueve osas, lo que pagué por mi esclava En este vino es lo que vale la palabra Póngase verga o no vive pa' contarla El que la tiene, mijo, es el que controla Aquí lo que se mueve es purita Coca-Cola Coca, 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 cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tú conectas mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, lo hago con ojos cerrados Coca, 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 cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tú conectas mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, lo hago con ojos cerrados Tengo yo más soda que Pepsi y Coca-Cola Te enseño a hacer millones, no más dame un microondas Siete por un verso, dame ocho por la onza Ando súper fresco y traigo rimas escamosas ¿Quieres? Límpiate a papacho Te los dejo más baratos Gafas negras, tenis blanco Benny blanco está pegando Estos se espantan cuando ven el polvo blanco No han visto nada, si no se mueven de espanto Carro blanco tiene clavo, carro rojo, nuevos papos Coca-Cola es lo que empaco Chopo, gami, nuevos trapos Báscula pa' que la quiero, peso con ojos cerrados Dame uno, dame otro, pura escama de pescado Coca, 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 cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco Tu conecta es mi contacto, todo el día taloneando Báscula pa' que la quiero, lo hago con ojos cerrados Coca, 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 cola, no hablo del refresco Pura escama de pescado, por eso ando fresco